A veces siento que voy a reventar De tantas madres que acabo de tragar Toda la noche la pasé en un bar Chupe que chupe sin parar Estoy que ya no aguanto más A veces siento que voy a reventar De tantas madres que acabo de tragar Toda la noche la pasé a todo dar Chupe que chupe sin parar Estoy que ya no aguanto más Estoy que ya no aguanto más Estoy que ya no aguanto más Llegué a mi casa al amanecer Casi a gata así queriendo dormir La pinche cruda hasta el atardecer Todo madreado no me siento muy bien Estoy que ya no aguanto más Estoy que ya no aguanto más Estoy que ya no aguanto más Y es que he dicho que no vuelvo a chupar Llega el viernes y no puedo olvidar Y es que no puedo No puedo dejar de tomar De chupar No puedo dejar 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 de chupar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy que ya no aguanto más Estoy que ya no aguanto más Estoy que ya no aguanto más Y es que... No puedo dejar de chupar 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 No puedo dejar de chupar